Yo voy a hacer una predicción y la predicción que voy a hacer ahora es de cuántas cartas tú vas a contar. Ya está hecho. Cuenta. ¿Puedo contar? Perfecto. La predicción. A ti voy a predecir qué carta vas a seleccionar. Ok. Tú también haces lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí nada más. Qué bien. Ahí está tu predicción. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a esparcir aquí el mazo y vamos a trabajar con las cartas entre una y otra. La predicción tuya es de cuántas cartas ibas a contar. Tú contaste siete. ¿Cierto? Entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y la predicción es de que tú ibas a seleccionar el 10 de corazones. ¿Qué? Vamos a ver si tenemos el 10 de corazones. Ahora es maravilloso que ustedes, que tú hayas decidido contar siete y tú hayas decidido que tu carta era el 10 de corazones, como yo di la predicción. Porque de no ser así, todas las otras cartas hubiéramos fallado de forma tremenda porque son cartas blancas. Así que gracias por participar en este juego. Perfecto. ¡Gracias!